¡Hola, hola! Te hablo Francis. Una vez más, muchísimas gracias por volver al canal. En esta oportunidad te voy a comentar las diferencias entre mi nueva barra Expo y mi barra anterior, que pueden ver por aquí abajito, he comprado por Amazon. Si te quedas hasta el final, vas a ver por qué me decidí a comprar una barra Expo y por qué no me quedé con mi barra anterior comprada por Amazon que viene de China. Si no te has suscrito al canal, te voy a pedir que te suscribas y que me des un me gusta al video, así pueden llegar a muchísimas más personas y ayudar a cualquiera que esté indeciso en si comprarse una Expo de una vez o comprarse una de otra marca o comprarse una barra más económica por Amazon. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que encontré entre las dos barras? Pues una es el material. La barra Expo que pedí está hecha en acero inoxidable, lo cual es muy bueno para la piel, no produce ningún tipo de alergias, tiene un grip muchísimo mejor en lo que a mí respecta o lo que yo puedo opinar con respecto a la otra barra china, ya que la otra es de cromo. Es muy buena, tiene muy buen grip, pero el grip de la acero inoxidable es muchísimo mejor. Otro punto importante a comentar es la durabilidad, ya que esto es acero inoxidable y todas las partes son hechas de muy buena calidad, estas barras son eternas. Otro punto importante que fue yo creo que lo principal que me animó a decidirme es cómo se cambia la barra Expo de fijo a giratorio. Si lo podemos ver acá, estamos en fijo, no se mueve el polpa en ninguna parte. Entonces, si nos venimos acá abajo, solamente levantamos, le damos una vueltita y la barra ya queda en giratorio para hacer lo que desees en giratorio. Bien, ¿cómo la vuelves a pasar a fijo? Pues, sencillamente levantas, pasas al otro lado y ya queda tu barra fina una vez más, sin problemas, súper fácil, súper rápido y sin complicaciones. La barra china tendría que buscar una llavecita que viene en un kit de herramientas que tengo por aquí. En ese kit de herramientas venían varios llavecitos, con esta llavecita habría que, vamos a hacerle una pequeña demostración acá, por ejemplo, la barra por aquí. Aquí ya tenía unos orificios que había que colocar esta llave ale, darle vueltitas hacia un lado, llegar al otro lado, darle vueltitas, aflojar un sistema que está aquí adentro hasta el final y la barra es que haga giratorio. Si la querías poner fija, pues tenías que alinear uno de los orificios con una Y que está por acá abajo y una vez que alineabas, podías ir con tu llavecita y apretar un poquito de cada lado hasta que la barra quedara bien estable. Otra de las diferencias que encontré, de verdad que en la instalación fue bastante sencilla. La barra llegó en una caja, igual que la otra barra que viene de China, muy bien empacada, con todos sus instructivos, el manual para instalarla. Cada pieza ya venía como que pre-ensamblada como para que lo hicieras mucho más rápido. De verdad que yo esta barra no la pude instalar sola, la barra de Amazon, porque para mí era muy difícil apretar arriba porque aquí no tengo escalera. Esta barra es mucho más fácil de instalar porque una vez que tú subes la barra le vas dando vueltas hasta que llegas a la altura deseada y luego apretas tres, como tres, tuerquitas que están aquí abajo, la dejas a la altura deseada y la verdad que cualquier persona, así sea muy bajita, puede instalar la barra suelta. Es muy sencillo, me sorprendió lo fácil que fue instalarla. De hecho ellos tienen videos de instalación, lo seguimos paso a paso el video de instalación, todo funciona súper bien. También me pareció que está un poquito desactualizado a como ya venían las cosas prearmadas en la caja, tal vez un punto para la exposería que actualice en ese video, pero en el manual de instrucciones está exacto. Si te guiabas por el manual de instrucciones, podrías instalar la barra perfectamente sin ver el video. Otra cosa que me pareció bastante diferente entre esta barra y la otra es que el área de grip arriba en el techo, a pesar que esta es mucho más chiquita, la base, y que la base de la otra es mucho más grande, de hecho se las va a hacer para aquí. A pesar de ver que esta base es mucho más grande, esta gomita que es lo que se agarra en el techo, en esta barra es muy finita, en aquella la superficie de contacto es mucho más grande, yo creo que por eso es que son mucho más estables. Yo tengo una amiga que tiene una barra de estas hace muchos años y jamás la he visto ajustando su barra. Yo la barra china tengo que ajustarla por lo menos cada dos clases de giratorio, ya este nivel en el que yo estoy entregando. O si está fija, fija, de verdad, sin poner la giratoria me duraba, no sé, tendría que ajustarla unas tres veces al año, dependiendo también del esfuerzo que hiciera, de las figuras que hacía. Y me parece súper segura la forma en cómo se ajusta para no salirse, o sea, para quedar fija y no salirse, me parece súper, súper segura en comparación al sistema de doble rosca que traen estas barras. A ver, se las muestro por aquí. Esta barra trae como una tuerca, trae esta rojita, esta tuerquita, y ella trae un tubo interno que viene roscado, entonces, tú vas abriendo, tú colocas tu barra, igual que esta, colocas la base de arriba, la parte de arriba, y vas abriendo, 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 hasta que ya llegas a un tope, cuando llegas a ese tope, tú tienes que traerte esta tuerquita hasta abajo, y apretar. Entonces, lo que aprieta en sí la barra es esta tuerquita que queda aquí. ¿Quién me ha dado cuenta yo qué pasa con el tiempo? Que de tanto uno usarla, 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 ya como uno está de repente en un nivel un poquito más avanzado, y uno hace cosas que requieren como que no más demanda a la barra, a nivel de presión, pues ella se va aflojando. Y llega un punto en que te das cuenta que la barra se mueve, y ya no es seguro entrenar con ella hasta que vuelves, desarmas, la vuelves a apretar, y vuelves a tener tu barra perfectamente. Que esta tuerquita no se puede apretar tanto, porque después no gira la barra. Entonces, es una disyuntiva allí, entre que la quieres apretar mucho para no estarla ajustando tantas veces al año, pero sabes que no la puedes apretar tanto, porque entonces no gira. O sea, ese es un punto en contra para la barra china. Si la vas a utilizar en casa, y estás empezando a hacer poli, la verdad no tienes el dinero para irte a una barra ya profesional, pues vienen súper bien, yo la usé por muchísimos años, y me fui súper bien con ella. Pero, ya al nivel en el que estaba entrenando, de verdad, ya la sentía como que necesito un nivel más. Y el punto, o uno de los puntos más importantes que me hicieron decidirme a cambiar de barra, es que se pierde mucha lectura, mucha superficie de trabajo en el poli, con la barra china. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes ven, esta es una barra continua, de principio a fin, salvo con la partecita donde se ajusta, pero ella llega hasta bien arriba en el techo. Les voy a enseñar algo con la otra barra. Si ven, esta es la parte de arriba de la barra china. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy grande, que es lo que va arriba, y esta piecita, que es como un adorno, una pieza decorativa, que va tapando el sistema de doble rosca, ese negro que les enseñé. Es como pura decoración. Entonces uno pierde toda esta distancia, porque aquí no te puedes agarrar, porque esto solo lleva dos tornillitos, así como lo ven acá, que van agarrados a la rosca que aprieta el pollo. Entonces, uno no se puede colgar de ahí, uno no puede hacer fuerza en esta pieza. Entonces son aproximadamente unos 30 centímetros de barra que se pierden con esta barra china. Y yo de verdad, como mi techo es bajito, yo quería aprovechar al máximo la distancia del piso al techo para entrenar lo mejor posible. Otro punto que me ayudó a decidirme es que con el pase de fijo giratorio que tenemos aquí, que es súper rápido, yo puedo hacer una coreografía entera de principio a fin teniendo pulfigo y pulgiratorio aquí en la casa. Yo ahorita estoy entrenando para competencias, y siempre en las competencias tienes una secuencia que tiene que ir en fijo y en giratorio. Entonces, cuando yo no puedo ir a un estudio, porque es bastante costoso ir a estudios aquí en Miami, entonces yo aprovecho varios días de la semana de pasar las coreografías en la casa. Y de verdad, tener la bendición de poder pasar ese switch de fijo giratorio rápido me permite pasar toda mi coreografía entera en la casa solamente haciéndole un switch y continúo mi secuencia sin tener que parar, hacer toda la parte estática, parar, cambiar, poner las giratorias, pasar solo la parte giratoria. De verdad que es algo que me ayudó muchísimo, o que creo que me ayudó muchísimo en la parte que en lo que estoy trabajando ahorita que es en competencias. Entonces, de verdad que para mí fue increíble descubrir ese pase de fijo giratorio tan fácil. Y otra cosita que descubrí en la instalación es que la barra, la unión entre las barras, entre las extensiones y las dos piezas grandes es bastante segura. Trae este sistema interno en el que esta pieza va a otra pieza, esta pieza va a esta altura, y uno lo que hace es que conecta la otra pieza y aprieta con unas llaves titradas en estos orificios, aprieta y entonces esta pieza expande y asegura el pole entero. Entonces, de verdad, es bastante seguro ese sistema entre las piezas de las extensiones, porque en la barra china solo una rosquita entre las dos piezas y de verdad no se ve tan robusto como este sistema que me encantó. de verdad, la principal razón por la que me cambié a esta barra fue por cómo se cambia de fijo giratorio y por la altura que estaba perdiendo con la otra. Ya todo lo demás es un plus, es un beneficio adicional para ver. Eso fue todo, fueron todos mis motivos, pros y contras que encontré para cambiarme a una barra a Expo. si tienen el dinero para hacer esa inversión se los recomiendo. Cabe destacar que Expo también no me patrocina y no me paga absolutamente nada por hacer la publicidad, simplemente en la barra que decidí comprar me gustó, la probé en otro sitio, me encantó y decidí comprármela, probarla y de verdad hasta ahora ha sido fabulosa. Si cambian algo más adelante tal vez les haga otro videito de review en unos meses para comentarles cómo va todo con mi barra Expo. En otro caso, si no tienen el dinero, si no cuentan con el dinero para comprar una Expo, pues pueden empezar con su barra de Amazon o de cualquier otro lugar, un poco más sencilla, pero que les permite igual practicar esta disciplina, así que bueno, cada quien se ajusta un poquito a sus necesidades, a sus posibilidades y a lo que les funcione mejor. Y bueno, espero que esto les ayude a solventar dudas entre cómo es una barra y cómo es la otra barra y espero que les haya gustado el video. Si les gustó, apóyame con un me gusta, suscríbanse al canal para ver más contenido como este y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!